Actualización sobre la campaña de terreno. Como sabéis, llevamos semanas que no hemos actualizado nada porque hemos estado en trámites y realmente no teníamos nada que contaros ni que deciros hasta que no hubiéramos avanzado un poquito. Os voy a explicar un poquito porque sí que es verdad que queda de avanzar pero lo más importante ya está avanzando. Como sabéis, queríamos haberlo solucionado antes, haber salido de este terreno mucho antes porque después del desahucio nos quedamos en un espacio muy pequeñito que están los animales bastante juntitos, por no decir hacinados. Pero bueno, lo veis que es lo que hay. La verdad que lo están llevando bastante bien pero las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría muchas veces y tenemos que poner de nuestra parte para intentar hacer lo mejor para los animales. Durante este tiempo hemos estado trabajando en el contrato de compra del terreno y seguimos en ello. El dinero que se ha donado hasta ahora está guardado en una cuenta para la mudanza, para la compra del terreno y las instalaciones. Queda más de recaudar pero ese dinero está ahí. Y ahora pues estamos en un momento, ahora que va a llegar la Navidad, súper bonito, llegan los regalos. O sea que estamos a punto, está a punto de salir, de solucionarse. El terreno como sabéis pues tenía unos inquilinos que estos días se van a ir. Así que ya es bastante inminente y yo la verdad estoy bastante nerviosa. Y os digo que estoy bastante nerviosa, no sé si se va a posponer más semanas y voy a tener que bajar mis nervios o estoy bastante nerviosa porque en los próximos días pues ya va a ser como wow, que se nos venga todo encima, ¿no? Que podamos firmar la compra, entregar, estamos negociando, entregar un poquito más de dinero, que también lo sepáis, que va a ser un esfuerzo un poco mayor y que cuando tengamos la confirmación os lo diremos. Y que eso os puedo decir, el terreno pues es un terreno que está en la Comunidad de Madrid, son 20 hectáreas, es ahora mismo 5 veces más grande que esto. Y nosotros, o sea, la forma que vamos a tener de comprarlo pues no es que vayamos a comprar el terreno ahora porque es muchísimo dinero, sino que vamos a hacer una compra durante 4 años. 4 años que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande hasta que terminemos de pagarlo y una vez terminemos de pagarlo pues será el terreno de la fundación, o sea, de los animales, porque va a pertenecer a la fundación los animales. Así que os envío un abrazo súper fuerte a todos, familia, que os queremos un montón, que os deseamos, yo, o sea, tú estás grabando, pero igual, sé que igual, que os deseamos a todos que paséis unas felices fiestas, yo las voy a pasar aquí con los animales, porque me apetece estar con mis niños este año que ha sido tan duro y tan... ha sido duro, ha sido bonito, ha sido muy especial. Y que os vale que en los próximos días os podamos dar una buena noticia, así que si queréis pedir algo a los reyes, a quien crea lo que sea, pues podéis hacer un huequito para el santuario. Así que, que felices fiestas y que esperamos pronto tener buenas noticias. Gracias. 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 Gracias.